Os voy a contar algo que quizá no sepáis y es que hace 17 años yo fui el primer padrino de World Vision en España. Tuve la experiencia de padrinar a una niña blanca en Guatemala, incluso fui a visitarla a su aldea para ver cómo vivía con la familia en el colegio, cómo le iba y tuve la oportunidad de comprobar que el dinero que uno deja en la ONG, en este caso, en World Vision se aplica con mucho criterio, con sentido común y es tremendamente útil. Bueno, de hecho ahora Blanca es una mujer hecha, derecha y tiene su propia familia. Plena satisfacción. Tanto que yo seguía padrinando y en este caso padriné a Jennifer, también en Guatemala. Hola, yo soy Jennifer, tengo 11 años y estoy estudiando cuarto primaria. Y a un niño, en este caso Tandeka, en Zimbabue. Bueno, una experiencia muy buena. Que sigo teniendo contacto con los dos porque realmente ellos siguen siendo niños y de vez en cuando me vean fotografías o me cuentan cuáles son sus progresos en el colegio, en la vida en general y es tremendamente satisfactorio. Pero es que aquí que ahora, de repente World Vision, crea una figura que a mí me ha parecido un gran acierto, que es la figura del elegido. Es decir, da la vuelta al proceso. No somos nosotros los que elegimos a los niños, son los niños los que eligen a sus padrinos. Y esta experiencia, yo he participado en ella, en Zabzugu, y lo he hecho con una niña maravillosa que es Bature, de 7 años. Bueno, ¿por qué digo que es maravillosa la experiencia? Porque llegan a su aldea y en una cuerda tendida, pues cuelgan literalmente las fotografías de todos los que quieren ser padrinos de niños. Y los niños van viendo las fotografías y van teniendo su conexión especial con cada una de esas fotografías. Se imaginan, cuando llegan a conclusiones, no sabemos qué conexión cósmica y maravillosa se produce, pero por una razón o por otra van y te eligen a ti. Yo envío una fotografía con Ariana, con mi hija, y esta niña, Bature, con solo 7 añitos, la vio y lo tuvo muy claro. Y dijo, estos van a ser mis padrinos. Bueno, pues yo te animo a que tú participes de esta experiencia. Si quieres apadrear niños, manda una fotografía con tu pareja, con tus hijos, con quien tú quieras de tu familia, y participa en esta experiencia maravillosa emocional en la que son ellos los que te eligen a ti. Porque aparte de estar haciendo algo hermoso y de estar echando una mano a alguien que lo necesita, pues también te va a reconfortar desde todo punto de vista. Es una experiencia distinta, conmovedora, original, y ya te digo yo, de las que te van a dejar huella. Buenísimo. Buenísimo.